Hola, muchas gracias por acudir de nuevo a nuestro canal de Gaida Alicante, en el cual en esta ocasión vamos a presentar los platos que tomamos en la marisquería Mami. Empezamos con unos canapés de ensaladilla, muy bien montados, muy bien presentados, con una anchura partida en cuatro partes, para digamos que se pueda comer más fácilmente. Y aunque la foto no le hace demasiado honor, el tamaño del canapé era bastante grande. Seguimos con unas ostras, cuatro ostras, dos por persona, en el cual, digamos, todas estaban muy buenas, pero una ostra no estaba bien de estado. Entonces, inmediatamente el caballero nos la cambió por una ostra gigantesca que veréis más adelante. Unos berberechos, excelentes de punto de cocción, la superostra de la que os hablaba antes, los sepiones de la plancha, que realmente quizás fue el plato que más nos gustó de toda la comida, realmente impresionante, de diez maravillosos. Este plato, la ventresca de atún, igualmente fue espectacular, nos encantó, tenía bastante grasita infiltrada, realmente era como comer casi jabubo de pescado, excelente. Aquí creo que el camarero ya pensaba que habíamos acabado de comer y nos ofreció este platito de queso con miel. Realmente la miel no le aporta nada porque el queso es un queso curado muy rico, pero bueno, la presentación queda muy chula. Pero nosotros no habíamos terminado de comer, la verdad es que nos apetecía seguir comiendo algo más y nos decidimos por repetir el sepionet que tanto nos había gustado. Igualmente la foto no es demasiado buena, pero el sabor del sepionet es maravilloso. Decidimos concluir a modo de postre con dos canapés de foie fresco, en el cual podemos ver aquí una lámina de pan super fino, el foie que también viene un poquito precortado para facilitar cuando nos lo comamos. Un poquito de reducción de vino dulce, yo creo que era Pedro Ximénez, y unas laminitas de sal maldón. A continuación aquí podemos ver, ya que los canapés los habíamos cortado cada uno de ellos en cuatro trozos, va a ser más fácil. Y para finalizar el camarero nos ofreció otra vez, de forma gratuita, el postre, que eran dos fresas bañadas en un chocolate. El chocolate parecía un poco industrial, pero realmente el detalle es estupendo. Y esto es todo lo que damos por hoy. Realmente un sitio muy peculiar, con una comida estupenda. No es económico, pero bueno, el marisco y lo que comimos desde luego era de primerísima realidad. Pues espero veros en la próxima sesión de Gaida Alicante. Muchas gracias por vuestra atención.